¿Qué es esto? What the fuck? ¿Qué? No me lo puedo creer Ahora yo y Sarai somos un equipo Y hoy vamos a encontrar a Ari juntos Vamos a mirar absolutamente toda la escena del crimen Porque aquí estaba Ari en el momento que desapareció con lupa Absolutamente todo Todo, todo, todo Porque hoy va a venir la policía a investigar a esta casa ¡Franela! ¿Qué haces aquí? ¿Estás buscando? ¿Estás buscando a Ari también? Pues porque Franela, yo y Sarai ahora mismo somos amigos Vamos a encontrar a Ari y Franela ¡Franela, que somos amigos! ¿Cómo que sois amigos, bro? Ahora yo y Sarai somos un equipo A mí me estás vacilando ¿Pero por qué? ¿Cómo que eres de Sarai ahora? ¿Con todo lo que ha hecho Ari es tu amiga? Pues sí No sé, yo es que estoy flipando ahora ¿Pero por qué estás flipando? ¡Franela! Entramos aquí tirando petardos, liándola ¿Y ahora sois amigos? Pues sí, ahora somos amigos ¿A quién caballos entre eso, bro? ¡Ari, es Ari! ¿Pero te los quieres apelar a Ari? Yo y Sarai juntos somos ahora amigos Y somos un equipo y vamos a investigar absolutamente todo con Luka Todo, todo lo que pasó Estoy flipando No, no digo nada No, me disenfadará ¿Pero cómo no me voy a enfadar? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Franela! Cálmate, eh, cálmate, tranquilo, eh ¿Qué estás haciendo eso? Cálmate, cálmate Que no quiero que te acerques a Sarai No, no te estoy haciendo Simplemente te estoy apartando, ¿vale? Franela, apartando Porque yo y Sarai somos un equipo ahora, Franela Que no pasa nada que seamos un equipo Solo queremos encontrar a Ari Aquí, Franela, o aportas o apartas Así que tienes dos opciones O ayudarnos a investigar o irte Pues ¿sabes lo que voy a hacer? Me voy a aspirar y me voy a ir a buscar a Ari y yo solo Venga, que te den No te lo pones Ya pensabas a quién prefieres antes Si a mí que me conoces Desde que eras pequeño o a ella Venga No me lo puedo creer ¿Cómo se ha puesto Franela? ¿Pero Franela por qué se pone así ahora? Ahora lo sé Si yo pensaba que él quería que fuéramos amigos Claro que sí, él te llevó pa' arriba, ¿no? Sí, es que me ha llevado arriba Me ha quitado la escalera No entiendo nada Están pasando cosas buenas Ahora estoy incluso hablando de Franela Imagínate que Franela es el secuestrador ¿Y por eso estaba aquí cuando hemos llegado? Puede ser No me lo puedo creer No entiendo absolutamente nada Más en los cuales se está liando una aquí parda De comer, de comer Ostras, tendría sentido eso, Arta Tendría sentido, pero es que A ver, tendría sentido Pero no tendría sentido Porque Franela estaba conmigo todo el rato ¿Seguro? Sí, segurísimo De verdad que Arta No sé lo que está haciendo ahora Es súper amigo de Sarai Por la maldita cara Es que De verdad, de verdad, de verdad ¿Qué he hecho mal? Es que, no, si es que ya lo sé yo Vale, a ver, Sarai A ver, vosotros no habéis estado en casa ¿Qué te expusisteis a Arie aquí? Sí, llegamos En Alcar me dijo que era lo mejor Porque tú ibas a ver Que esta era muy peligroso Y que tendrías seguramente Tramadas algo Entonces cogimos Pusimos a Arie aquí Arie no quería Le dijimos que le bajaríamos todas las cosas Vale Y nadie, llegaste tú Llegué yo Y ya está Y estuvimos discutiendo A Arie Te das todos los petardos Y yo ya no sé nada más Vale, y la puerta La puerta se cerró Es que mira Es que la cosa es que la puerta Estaba cerrada Cuando yo vine a la puerta cerrada Y yo Es como que corté la puerta Y no había nadie Entonces yo, claro Y por hecho de que Aquí no había absolutamente nadie Pero ahora viéndolo bien Fijaros, Máximo Squad Esto está reventado El pestillo está forzado Sarai Sí, ahora me estás diciendo Que alguien ha entrado aquí O alguien ha entrado aquí O... Tu amigo Nacar Ha cogido Y ha dejado salir De alguna manera Y la ha secuestrado él Porque ahora Nacar ¿Dónde está? Eso quiero saber yo Porque arriba Cuando me ha dejado arriba Franela Nacar tampoco está Nacar no está ahora mismo por casa C6 Franela Nacar Un anónimo De verdad que no entiendo Absolutamente nada Madre mía Madre mía Tío ¿Y ahora qué hago yo? ¿Qué hago yo? Ahora tengo Nacar enfado por una parte Arta y Sarai Ellos ahí por la otra Y yo me he quedado aquí solo ¿Soy imbécil o algo? De verdad que no entiendo nada Máximo Squad La cosa es mirar Que yo me he dado cuenta Que este cuarto Da justamente como A una sala Súper mega ultra rara Sí ¿Tú crees que se ha podido escapar por aquí? Pues que claro Mirar Hay unos enganches Por aquí Que hacen imposible No cambia No cambia Hacen imposible Es imposible Pero está forzado tampoco Que la ha roto Es que en el baño Claro Mira es un trozo de puerta Que la han reventado ¿no? Oye Imagínate que ha reventado Primero la cerradura aquella Arie estaba en el baño Y el secuestrador O Nacar O Franela O el que sea Ha reventado la puerta Porque Arie estaba en el baño Esto 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 Es que mirar a donde da esto Es que mirar Para ver Mirar Hay una sala Que no puedo meter en la cámara ¿Tú crees que Arie puede estar en aquella sala? No creo ahí Estaría pidiendo ayuda O se escucharía ¿No? Raro 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 De verdad Que está pasando En esta casa Si Y Franela y Nacar Están muy raros Están muy raros De verdad Bendito sea el día En el que les hice subir Allá arriba A la maldita terraza Para que fueran amigos ¿Eh? ¿Por qué todo me sale mal? Yo salí Y me voy a investigar la sala Porque me pinta algo Muy pero que muy mal Y creo que puedo encontrar pruebas Justamente ¡Corre! Perfecto Yo también voy a ir a investigar Es que os imagináis Simplemente De que Simplemente Sale lo que ha hecho Es secuestrar a Ari Llevársela a otro lado Encerrarla otra vez Y que simplemente Esté haciendo todo esto Para hacer sí Mi amiga Para que yo no sospeche de ella Es que puede ser Ella la secuestradora O Nacar Que no está A ver déjame pensar Que voy a mirar primero Esta sala de aquí Porque ha tenido que ser En esta parte de abajo No queda otra Hay que mirar todos los rigores De la casa Porque puede ser Que la tengan atada Y por eso no la escuchemos ¿Vale? Por aquí Vale no hay que comer La otra Es verdad Vale por aquí Los armarios Súper importantes No sabéis lo tranquilo Que me deja Saber que no hay nadie Aquí dentro Porque imaginaos A Ari atada Que es lo que te ha podido nacer Con una cinta en la boca Yo me imagino lo peor A ver Me estoy aquí metiendo La vaina Vamos en la cabeza Máxima Vale Máximo Me voy a meter justamente Aquí abajo Así que no olvidéis Suscribiros a la Que tenemos que superar A Neymar Junior Y ya sabéis Nuestro super mega O ultra objetivo Es superar a este Futbolista aquí De los más famosos De la tierra Superar a Neymar Junior Es nuestro objetivo Máximo Squad Vuestro y mío Así que Suscribiros al canal Compartidse con absolutamente Todos vuestros amigos Vuestra prima Todos los de vuestra clase Para que la Máximo Squad Nuestra familia Que estamos creciendo Más que maldita mente nunca Superemos a Neymar Junior Y tampoco olvidéis De dejar un pedazo de like Por las locuras Que están liándose O sea es impresionante Y ya sabéis Que absolutamente Todos los días A las 8 y 40 Tenemos un super vlog Super mega Super entretenido Así que para que no Os lo perdáis Activaros una alarma En el móvil Para llegar los primeros Y que jamás 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 De los jamases Os perdáis Una pedazo de aventura Más en nuestra vida Si si Una aventura Una aventura En la que me tengo Que vender yo Aquí Para abajo ¿Vale? Mirad Mirad que hay aquí No lo quiero tocar No lo quiero tocar Por si tiene huellas Esto Un cuchillo aquí Madre mía No lo sé No lo sé Me estoy volando A tocar aquí También Nada Y aquí Nada Tampoco No me lo puedo creer Estoy abajo Estoy abajo Estoy abajo Vale Esto es muy Pero que muy Super De verdad Máximo Squad Ahora mismo Necesito que todo el mundo Se te suscriba O sea Que todo el mundo Se suscriba Urgentemente Máximo Squad Vamos a ir ahora mismo Hasta el fondo Pero tampoco olvidéis Máximo Squad Artamoda.com Que lo tenéis en la primera En la descripción Que hay suaderas Super mega Ultra chulas Camisetas Ultra mega Super espectaculares Y muchísimas Pero muchísimas más cosas En la página web Super chulas Que si de verdad Todavía no estáis llevando Harta moda No sé lo que estáis haciendo Porque es que Toda la gente que lleva Harta moda Sois guay Sois guapos Y es que cuando la gente Os vea con Harta moda Dirá Eres el todo Amo La más guapa de todos Y eres el más guay Así que lo tenéis Toda la primera En la descripción Y directamente Decírselo ahora mismo A vuestros padres Que estoy seguro Que os lo van a comprar Y una cosa Que 100% Os van a comprar Es mi nuevo libro De Harta Contra el Aria Máximo Un libro Super mega Ultra chulo Nuestro tercer Maldito libro Máximo Squad Que ya seguimos siendo Tan número uno En Amazon Yo tenéis Una línea de descripción Decírselo a vuestros padres Que queréis un libro De Harta Porque literalmente Ya se han vendido Más de 200.000 libros Gracias a vosotros Ves a reservarlo Ya directamente En Amazon O el 2 de marzo Salen absolutamente Todas las librerías De absolutamente Toda España La librería Que está debajo De tu casa O a una calle Estará en libro Así que el 2 de marzo Espero que absolutamente Todo el mundo Lo compréis Super mega ultra rápido No sé que es esto Pero vamos Está sonando más Que el diablo Vamos para allá Para el fondo Está lleno esto De caca Tío ¿Quién maldidamente pone Unas jodidas ventanas Que dan a qué? A la nada En plan no entra luz Por las malditas ventanas Estos son bombas 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 Y las bombas A ver O sea yo aquí Quepo 100% seguro En plan paso por aquí Vale que esto es bastante Pero bastante grande Aunque en cámara no lo aparezca Y después me olvido por aquí Bajo y hasta saque Aunque parezca que no Realmente sí que podemos 100% asegurar De que aquí cabe una persona Al 200% Pero claro La cosa es que Esta zona Se la tiene que saber Una persona de la casa En plan una persona Que no vive en esta casa Joder No se espera que ahí debajo Deje un maldito suelo Que está aquí arriba Haya todo esto Y haya una ventana Hacia una parte Super mega ultra extraña De la casa En plan no tiene sentido Así que tiene que ser Una persona que conozca Al 100% La casa Si a la única salida Hubiera sido por el parking O ha salido por arriba A ver la sala Que llevaba la depuradora Mira Mira Esto es una cinta de Ari Esto es la cinta de Ari Tengo que empezar corriendo a Arta Así que vamos a salir de aquí De una maldita jodida ¿Me llamas a Sarai? ¿Sarai? ¿Sarai? ¡Sarai, Sarai, 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 Sarai! ¡Arta! ¡Arta de nuevo! Tengo que decirme que me lo encontro en la cinta de Ari, por favor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? He encontrado en la cinta de Ari ¿Cómo que has encontrado en la cinta de Ari? ¿Dónde la has encontrado? A ver Mira, en esta es a la vez De verdad, estoy flipando porque la Sarai no encontraba absolutamente nada ¡Me he metido la maldita Sara! Y mirada por todos lados, se escucha un cuchillo ahí ¿Cómo que es un cuchillo? Vale, espérate, espérate, Mármete, Buscó ¡No, no lo he metido más por las pruebas! De verdad, Mármete, Buscó La que se está liando aquí es infernal ¿Dónde las he encontrado? Aqui, mira Que ya me explicaras tú dónde estaba aquí Y aquí coincide con la parte aquella de tu al atrás, ¿no? ¡Arta Sherlock Holmes! Se encargará absolutamente todo tipo de pruebas Aquí dejamos claro que no se ha escapado Porque claro, la cosa es que si se escapa No deja una cinta, aquí tiene algo en el suelo Exacto, ¿y si lo ha dejado ella para que sepamos Que se la han llevado y está dejando pistas? Es que no lo sé, es que puede saber absolutamente todo Pero Salen no tiene sentido En la sala esta de máquinas Atraviesa desde aquí hasta justamente Imagina que el secuestrador Se ha colado por aquí, ha forzado la cerradura Se ha colado, se ha ido a la otra habitación Y desde el lavabo Y desde el lavabo se ha metido así acurrucado Y de repente ha pum Reventado la puerta Por eso estaba en el suelo Y por eso tendría todo el sentido del mundo En plan que se haya colado por aquí Después se ha metido justamente por aquí Y la cosa es que se hubiera metido Por aquí, si miras Aquí una persona más o menos de mi altura O sea, bastante, bastante alta Se puede meter, acurrucada pero te puedes meter Y de repente claro, ha secuestrado aquí a Ari Y por eso tendría todo el sentido del mundo Que haya forzado la puerta desde ahí Ha cogido a Ari Y pues sabía que la puerta estaba coñada Pues habrá hecho Tres, dos, uno Y me habrá pegado Y después se habrá hecho Y claro Se la ha llevado, se la ha llevado, se la ha llevado Se la ha llevado, se la ha llevado 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 Perfectamente harta Sherlock Holmes Está presente en esta investigación Y la pregunta seria de aquí es ¿Todo este rato que hemos estado investigando? Sí ¿Nacar dónde ha estado? Que no lo sé ¿Nacar dónde ha estado? Llevo mucho rato desaparecido Antes de tirar los petardos ¿Estaba contigo? ¿No estaba contigo? Sí, ha estado conmigo Luego yo me he separado de él Para buscar a Ari Sí, bueno Raro, raro Pero es que Franela también, ¿eh? Y Franela también me estoy empezando a acelerar Me ha venido a buscar, ¿eh? Algo raro Me ha venido a buscar para llevarme arriba Cuando he llegado de arriba me ha quitado la escalera Y me ha dicho que era para que hiciera las plases contigo Y de repente me lo encuentro aquí abajo en la sala De verdad, Máximos, ¿cuánto? Es que vamos a investigar absolutamente todo, Sarai, ¿vale? Tú sobre todo, no te preocupes Vamos a intentar esperar a Nacar que venga a la casa A ver cuándo maldita mente viene Y estoy muy, pero que ultra, mega, súper seguro De que algo raro está pasando aquí Buah, tío, es que estoy rayado, tío Estoy muy, pero que muy, muy, muy rayado Pero bueno, Máximos, vamos a tranquilizarnos Vamos a esperar a ver si viene Nacar o lo que sea A ver lo que hace Sarai Madre mía, bueno, voy a esperar aquí, chicos Voy a esperar a Nacar No sé, tengo mis dudas, ¿eh? De todo lo que está pasando No sé si realmente confiar en él o qué Pero lo voy a esperar Él me acompaña durante todos estos días Y aunque es verdad que ha dudado de mí Yo también he dudado de él Pero esto no me está gustando nada Voy a estar con las antenas puestas Porque cualquiera de la casa me puede estar engañando Se está liando parda, parda, parda Así que quedaros hasta el final del vídeo Porque estoy segurísimo, segurísimo De que se va a liar pardísima Muchísimo más en cuanto venga Nacar Así que vamos a intentar llegar a 50.000 pedazos de likes En este pedazo de vídeo Que todo el mundo nos suscribamos Para superar a Neymar Que es nuestro desafío de la Máximos Squad De vosotros y yo Para reventarlo y superarlo en suscriptores Yo solo espero que harta Que es el que está conmigo A por todas, a por Ari Confía en mí Y esté conmigo Mira, mira, mira Por ahí, por ahí ¿Qué es Aray? Pues mira, estoy esperando aquí a Nacar ¡Hombre! Escúchame, escúchame Tengo una idea Insinúale que es el secuestrador ¿Vale? A ver qué hace Vale, vale, vale Tú tranquila Que yo me ocupo de absolutamente todo Sal, hombre Baja del coche Baja del coche, hombre Baja del coche Baja del coche ¿Qué pasa? Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Porque de verdad Que tú y yo tenemos una cosa Que no, no, no Ponte aquí Ponte aquí Porque la verdad es que No quiero que te vayas Y de hecho Vas a apagar hoy ¿Vale? Vas a apagar el coche ¿Vale? Tranquilo Y yo me voy a poner aquí Para que no te vayas a ningún lado No, tampoco me voy a ir ¿Sabes? ¿Qué quieres? ¿Qué te pasa? Mira, Nacar Te voy a decir una cosa Y es que sabemos Que eres el maldito secuestrador de Ari Sabemos que eres el maldito secuestrador de Ari ¿Pero cómo voy a ser yo el secuestrador de Ari? Sabemos que tú eres el maldito secuestrador de Ari ¿Qué me estás contando? Eres un maldito secuestrador de mi maldita hija Eres un maldito secuestrador, ¿eh? Eres el maldito secuestrador ¿Y sabes qué? Déjame revisar tu secuestrador Sí, la tengo A ver si la tienes atada por ahí O cualquier cosa Lo que tú quieras Revisar, revisar Mira, aquí está Ari Mira, abre aquí, abre aquí No, abre aquí ¿Dónde, dónde? Mira, aquí está Ari Ahí, ahí A ver, ¿esto qué es? Nacar, ¿eh? ¿Esto qué es? Con los triángulos de seguridad ¿Qué triángulos de seguridad? Si esto no es un triángulo, es un palo Pues no, porque lo abres Y dentro están los triángulos de seguridad Sí, claro Triángulos de seguridad Ahora todo de repente es de seguridad, ¿no? A ver, a ver Nacar, si tienes cualquier tipo de cosa Justamente por aquí A ver, quita Eh, 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 eh No cierres el maldito Haz lo que quiera Que es mi coche ¿Pero qué? ¿Qué te pasa, tío? ¿Me estás culpando a mí De haber secuestrado a tu hija? ¿Tú estás loco de la cabeza? ¿O qué, tío? Vengo con mi coche Busca lo que quieras No hay nada, tío ¿Dónde has estado, Nacar? ¿Dónde has estado, eh? Pues me he ido a dar una vuelta Y me he ido a tomar algo Con un amigo Claro, es algo raro A tomar algo con un amigo Ahora no puedo salir con un amigo Se ve que, claro Si estar ahí secuestrado No se puede hacer vida normal Voy a estar todo el día Llorando en la habitación A ver, vamos a investigar Absolutamente cualquier tipo Al coche Mira, 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 mira Mentos Ay, mentos Esto le encanta, Ari Esto le encanta, Ari Esto le encanta Si me lo dejaste tú Esto en el coche Vamos a ver aquí A ver Papel, 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 papel Vamos a seguir Inventando Porque todo esto Puede ser algo Sospechoso Vamos a ver debajo De los asientos Sí, sí Voy a ver absolutamente todo ¡Mira! Alguien se ha sentado aquí Recientemente, eh Pues mis amigos Mis amigos Acabas de decir Que has ido con un amigo ¿Lo acabo de decir o no? ¿Lo acabo de decir o no? ¿Y no puedo ir con dos amigos? Pero no lo has dicho No es lo que has dicho Nacar Has dicho que había un amigo Nacar solo Sí, ahora soy el sospechoso Me llevo a Ari Harta Sí, la he secuestrado Y no tiene sentido No tiene sentido, Saray Que si lleva un amigo No esté en el asiento de delante No, adelante Que lleva dos amigos Una que ha tres y una delante ¿Qué? Ahora te tengo que contar también Que me he tomado Tío, me he tomado una Coca-Cola Te tengo que contarte algo más ¿Pero cómo estás tan tranquilo Si Ari está secuestrada? Pues no es que esté tranquilo Habrá que hacer vida normal, ¿no? También ha habido Sí, vida normal, dice No Qué payaso ¿Qué voy a estar? ¿Tol día buscándola? Pues sí Pero si ya lo he hecho Ya la busco, la busco Pero no va a estar 24 horas No hace nada Tío ¿Qué, detective? ¿Has encontrado algo o no? A ver, tío Para ya, eh Aquí no venimos aquí a vacilar Sino que venimos a ayudar Maldita sea Que sepas que estás en el punto de lupa Si en el punto de lupa A lo mejor estás tú Que estás haciendo todo este paripé Porque tienes a Ari Tú secuestrada Es que, maldita sea O sea, qué rabia, tío Qué rabia Me está dando nácar Por absolutamente todo esto Es que me está dando Una rabia descomunal Todo esto, Maximus Pero a ver, Sarai ¿Cómo voy a secuestrar yo a Ari? ¿Estamos tontos? Si la metimos en el sótano Y tú misma viste Que yo literalmente subí para arriba contigo ¿Y cómo voy a ir yo Con un sitio al coche Simplemente he quedado con dos amigos? Eso lo he hecho harta también Pero es que tenemos muchas dudas Porque A mí la duda que ¿Qué te has ido cuando me han dejado arriba? Me han quitado la escalera Pues me he ido porque había quedado con dos amigos Y quería aprovechar el momento En el que tú estabas con harta de arriba Pues para hacer algo diferente Y poder despejar mi cabeza Y no pensar todo el rato en Ari Es que nácar puede ser literalmente El maldito secuestrador Porque algo raro estaba pasando de su coche Pero es que Sarai también Pero es que Franera Pero Franera no pudo dudar O sí ¡Ah! Me estoy volviendo loco ¿Crees que has sido harta? Yo cada vez sospecho más de harta Madre mía Yo tengo la cabeza que me vas a flotar ¿Para en quién confío en esta casa? Pues no sé Haz lo que quieras Si quieres confiar en harta Pues confía No sé Es que me encuentro sola Me encuentro sola Nah, Carmen No te vayas Ven, vamos a hablar con harta Mira, vamos a hablar con harta Si quieres Sí, vamos a hablar con harta Estoy aquí ayudando Encima me queda a mí la bronca de todo Pues yo ya paso, ¿sabes? Es que paso de ayudar ¿Para qué? ¿Para qué? Si aquí Vamos Nadie me hace caso Todo el mundo se cree que hago cosas malas ¿Cómo me vas a secuestrar al Ari con el coche? Si no cabien el maldito Vamos a hablar con harta Y a ver, ¿qué dices? Y entre todos Conseguimos encontrar a Ari Que es que es lo primordial Me da pereza hablar con él Porque solo sabe soltarme la por la boca Y no sabe asumir las cosas como un adulto Solo sabe decir tonterías ¿Qué pasa si es? Estrán ya sé Veo por aquí ¿Quieres hablar conmigo, tío? Pues sí, sí que tengo que hablar contigo Porque eres tú el primer secuestrador ¿Cómo voy a ser yo el secuestrador? Viniste con Franela Te llevaste a Ari Lo único que estáis ahora haciendo el pari Pérez Sí, Ari ha desaparecido Echándome la bronca para que me pelee con Sara ¿Pero eres ese tonto? ¿Qué dices? Vale, ahora las personas normales no pueden salir de casa Vaya, se tienen que quedar aquí esperando a que dejéis No, pero ayudarnos, tío A resolver los problemas Pero ayudarte a estar aquí ¿Qué miras con la lupa? ¿Qué te crees aquí? Un detective, las plantas, pastelario En mi maletero Que no cabe ni una persona Es que vamos Es que hemos encontrado pruebas, evidente Hemos encontrado cosas de que ha sido secuestrada esa noche Qué casualidad Que la noche que vinisteis la secuestraron Y se la llevaron justamente 10 minutos después de que traes a casa Qué casualidad Eso no son pruebas, ¿no? Escúchame, ¿sabes lo que estaba haciendo yo? Estaba tan rayado Que incluso ligué ayer con la profe de baile Imagínate Imagínate que estaba tan rayado que ligué con la profe de baile Para que veas, para que veas, para que veas Para que veas que estoy ultra vega, súper rayado Y que yo no he sido Ahora eres el señor bailarín, tú también, ¿no? Señor bailarín Saray, déjame hablar un momento con hartas olas Vale, sí, será mejor Pero calmaros ¿Vale? Sí Preparate para llamar a la ambulancia, ¿eh? No ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Qué con la bailarina? ¿Qué tal? ¿Bien o qué? ¿Ahora no me vienes de buenas? No, no es una pregunta, tío No te puedo preguntar nada ¿Cómo que bien con la bailarina? Yo estoy completamente dudando de todos De todos los de la casa De Arta, de Franela, de Nacar No sé Esto, todo esto es muy raro Todo lo que me están haciendo Cada uno tiene una versión diferente Yo solo sé lo que me ha pasado a mí Que he estado ahí abajo Luego he venido aquí con los fuegos artificiales Me han dejado encerrada arriba Así que yo no he podido ser de ninguna de las maneras Porque en ningún momento he estado sola Y cuando he estado sola ha sido arriba Y desde arriba encerrada no puedo llevarme a nadie ¿Bien con la bailarina? Bueno, a ver, Natalia es una chica muy maja ¿Pero te gusta o no? A ver, es una cosa rara No sé, tampoco me gusta hablar mucho de mis sentimientos Ya que soy un corazón frío Así que no sé si me gusta Pero estoy comprobando Si le gusto a ella por fama O porque le gusto yo de verdad, ¿sabes? Baila, es maja Me ayuda El punto pelota Yo simplemente estoy tomándomelo con calma Tranquilo Y ya está, ¿sabes? Pero es que siempre que apareces tú Pasan cosas, tío No sé, voy a mirar la... Mirar las cámaras de casa Qué raro Qué raro No funcionan No me sale nada de lo que pasó ayer ¿Están rotas? Esto ya es Madre mía ¿Cómo vamos a recuperar a Ari sin las cámaras del móvil? Tengo que avisar a los chicos de que algo está pasando Me han roto las cámaras de casa seguro Por eso no puedo verlo Me guardo el móvil Vamos a ver las cámaras Vamos a ver las cámaras Algo ha tenido que pasar Vamos a ver ¿La veis allí? Esta es la que no me funciona Y la de aquella tampoco O me la han descodificado O me la han desconectado Algo ha pasado Algo ha pasado con esa cámara Vale Voy a ver qué ha podido pasar Porque sí Se llevaron a Ari Abrieron esa puerta de allá abajo Subirían por aquí Con el ruido de los fuegos artificiales Harta que fue después dentro de la casa Algo pasaría Y aquí... Vale Mirad 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 esto ¿Sabéis qué significa esto? Que la puerta está manual Mirad Se puede abrir manualmente con la mano Y esto yo nunca lo dejo así Pensad que yo tengo las llaves del coche Y tengo mando Yo directamente lo abro con el mando O sea que la persona que se llevó a Ari Abrió eso Tuvo en cuenta La puerta del parking Tuvo en cuenta La cámara Tuvo en cuenta que estaríamos aquí todos Algo ha pasado aquí ¡Chicos! No sé pues la... ¿Qué coño? ¿Saray? ¿Saray qué pasa? ¿Por qué ha entrado? ¡Saray! ¡Habrá vuelto! ¡Habrá vuelto! ¡Habrá vuelto! ¿Qué pasa? Venid, venid, venid No sabéis lo que me ha pasado ¿Qué? Esa cámara me la han descodificado ¡Uh! Y esto de aquí Se lo ha enseñado a los chicos Mirad Esto de aquí estaba abierto Con lo cual esto significa Que esta puerta Se puede abrir manualmente ¿Veis? Esto nunca lo dejo así Yo tengo llave de... ¿Por dónde entrasteis vosotros, Arta? ¿No entraríais justamente por esta puerta? No, que nosotros nos colgamos Por la... Por la puerta de casa Ah, y justamente ¿Qué casualidad que tú sepas descodificar cámaras? No iba a saber descodificar cámaras ¿Qué te crees? Es que soy tonto Que no te he visto mil veces descodificar cámaras Escúchame, escúchame Escúchame, o sea Me están diciendo que la cámara esa Está reventada O sea que no funciona No Y que esto Estaba manual O sea, es decir Que tendría todo el sentido del mundo Que el secuestrador Se haya colgado justamente por aquí Haya ido Se haya metido por la parte Donde me he metido yo Se ha metido por donde Ari Ha entrado por el baño Ha reventado la puerta Se ha salido por aquí Ha salido por aquí Y ha abierto la puerta Es perfecto el plan Es que es perfecto O sea, no tiene ninguna falta Ha salido de aquí Y tal cual ha salido Alguien ha tenido que volver a cerrar la puerta Porque esta puerta estaba cerrada otra vez Bueno, el plan es muy perfecto Y justamente lo acabas de describir a la perfección Sí, tú ahora no estabas en la noche también Qué casualidad Qué casualidad, Arta Mira, en la cara Escúchame ¿Eres un maldito fría? Y el secuestrador se ha tenido que ir justamente por aquí Mira, si está aquí el secuestrador Si está delante mío Creo que me estás contando Si tú Puedes ser tú O pueden ser Saray O pueden ser los planetas No sé No, no, no No tiene ningún sentido Sí, el secuestrador es Alberto ¿No, Arta? Vamos aquí a dudar de todo O sea, nos estábamos todos en la casa Mira, escúchame Vamos a buscar alguna que otra cosa justamente por aquí Es que es verdad que pueden ser todos Puede ser Arta Porque ha explicado el plan muy bien Pero es que lo dudo que Arta haya sido Saray Que también tendría sentido para quitarse Arta y a mí de en medio O incluso Franela Pero que Franela es que no sé Pero bueno No sé Pueden ser todos Hay que buscar alguna pista Mira, por aquí Esto Esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No me lo puedo creer ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Qué es esto? ¿Lo abrimos? Claro A ver, a ver, a ver lo que es Maldita sea O sea, ¿alguien ha dejado un maldito sobre? Ábrelo, ábrelo, va ¿Y esto Saray está abierto siempre? No, no Esto está cerrado De igual que está cerrado de este O sea, que esto está forzado también Bueno, pero para esto Eso necesita una ayuda especial Sí, sí O sea, solamente La persona que está haciendo esto Está sabiendo todo Todo Conoce la casa de perfección Todo Y que sepáis Que a mí me está dando muy Pero que muy mal rollo Absolutamente todo esto Que lo sepáis, eh Todo el mundo Y a mí también Joder, no me esperaría eso aquí Pero no entiendo absolutamente nada Máximos cuatro Así que vamos a ver Lo que hay dentro del sobre En tres Ábrelo Dos ¿Qué? Uno ¿Ahora te has escuchado eso? La alarma de casa ¡Hola! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hay alguien!